Estoy a punto de entrar a un lugar que se llama Pachinko. No me dejan filmar adentro, voy a filmar a escondidas, así que disculpen los movimientos bruscos de la cámara. Bueno, aquí vamos. Wow, es muy ruidoso aquí adentro. Este pasatiempo es muy popular aquí en Japón. Muchos japoneses les gusta jugar Pachinko y se pueden encontrar lugares como estos en muchos lugares aquí en Japón. Este juego es popular entre hombres y mujeres, gentes de todas edades, 60, 50, 30, 20 años. Los menores de edad no es tan permitido entrar y jugar Pachinko. Tienes que ser mayor de 18 años para poder jugarlo. Yo nunca lo he jugado, así que la verdad no sé cómo se juega o de qué se trate, pero por lo que vi, en lugar de que te den fichas, te dan como unos balines. Estos balines tú los insertas a la máquina, la máquina los opciona y los tienes tú que capturar. Entre más balines captures, la máquina te da la oportunidad, con los botones que tienes, capturar tres números iguales o tres figuras iguales en la pantalla. Si lo haces, entonces te da más balines. Si tengo oportunidad, ya después haré un video y les voy a mostrar cómo se juega. Este pasatiempo requiere no nada más de suerte, pero también destreza. Tengo un amigo que le gusta jugar Pachinko y me contó que una vez se ganó hasta 500 dólares jugando, pero también me dice que le ha costado más el tiempo y el dinero que le ha invertido. Los balines que hayas acumulado jugando los puedes canjear por premios. Estos premios pueden ser cupones de comida o electrónicos, bicicletas, fichas. No los puedes canjear por dinero porque la ley en Japón no lo permite, pero hay lugares donde te compran los cupones y las fichas. Estos lugares están usualmente cerca del Pachinko donde hayas ido a jugar. Los trabajadores no te van a decir dónde está ese lugar, tú tienes que investigarlo por tu propia cuenta. Bueno, las máquinas hacen muchísimo ruido, así que no se sorprendan si salen sordos. La gente fuma aquí adentro. Yo nada más con 5 minutos que estuve aquí filmando salí oliendo cigarro y con oliendo cigarros. Pero se ve divertido. Bueno, si les parecen mis videos por favor suscríbanse o dedo arriba o dedo abajo como a ustedes les parezca. Esto es todo por hoy. Gracias por ver. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.